Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio de citas con Dios de nuestra iglesia en el lugar santísimo. Hoy quiero compartirles un tema que es muy hermoso porque es ese tema de conocer y de saber que Dios es nuestro eterno refugio y fortaleza, que Dios es esa mano fuerte que nos asegura, que nos guía. Sabemos que a causa del pecado y de la maldición que envenenó la creación perfecta de Dios, el mundo hoy es muy peligroso. Las personas sufren cada día de enfermedades, sufren desastres naturales, crímenes y lo que hoy estamos pasando, la pandemia por el COVID-19. Tratamos entonces de encontrar protección contra el dolor y las tristezas por las diferentes situaciones que nos asedian, pero confiamos porque Dios en su palabra nos promete a nosotros su familia, la familia adquirida con precio de sangre nos ofrece su eterna protección. En el Salmo 121.3 el salmista nos dice, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Y en el mismo Salmo 121 en el versículo 7 el salmista nos asegura, el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. Así como cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios les prometió que nunca les iba a dejar ni les iba a desamparar. En Deuteronomio 31.6 nos dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. A primera vista, Dios promete proteger a sus hijos de todo daño. Sin embargo, muchos se preguntan, por qué personas de todo el mundo luchan contra enfermedades, contra la pobreza, contra sus pérdidas. Todos conocemos cristianos que su pie ha resbalado. ¿Es que acaso Dios está rompiendo su promesa? ¿O es que a nosotros nos está faltando algo? Dios no prometió que no íbamos a tener dolor o daño físico, pero hay momentos en que Él nos protege misericordiosamente de situaciones donde podemos estar en peligro, como hoy. Tenemos un ejemplo claro en la supervivencia del naufragio de Pablo y Lucas. Eso está en Hechos 27, en el versículo 24. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Es un ejemplo de misericordia. Todos los que iban con Él pudieron salvarse porque el Señor necesitaba a Pablo en un lugar. O la inmunidad de Pablo ante la mordedura de la serpiente, que está también en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, en el versículo 5. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Hoy las promesas de Dios a los creyentes aún están vigentes, pero mayormente se refieren a aquella protección espiritual. En el salmo 91, del versículo 1 al 4, el salmista nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. El salmista nos recuerda que Dios nos promete su ayuda cada vez que nos enfrentamos al peligro. Nos preguntamos entonces, ¿tenemos nosotros razón para esperar hoy la protección divina? La respuesta indudablemente es que sí. Dios nos muestra protección cuando creemos que Jesucristo ha llegado a nuestra vida para salvación. Sabemos que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y que somos sellados para la eternidad y puestos bajo la protección espiritual de Dios eternamente. La fe del salmista en el Dios Todopoderoso como su protector lo sacaría airoso de todos los temores y peligros de la vida. Esto debe ser un ejemplo también para nuestra confianza en Dios en el tiempo en que estamos viviendo tan difícil. Cambiemos entonces todos nuestros temores por la fe en Dios, sin importar el tipo de temor que nos asedia considerando que para hacerlo debemos habitar y morar diariamente con Él, ya que al encomendarnos a su protección y al prometerle nuestra devoción diaria, ahí estaremos seguros. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. El salmo 46 en el versículo 1 nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios no miente hermanos. Tengamos la confianza absoluta que Él vela por nosotros. En el libro de Isaías, el profeta en el capítulo 40 en el versículo 31 nos dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Confiar en Dios entonces es saber que su fuerza es la fuente de nuestra fortaleza, que es una fuerza prometida por Dios a sus hijos, es una fuerza que nos ayuda a levantarnos aún por encima de los problemas, de las dificultades y de nuestros temores. El salmo 21 en el versículo 1 nos dice, en tu fuerza Señor se regocija al Rey. Cuánto se alegra en tus victorias. ¿Qué nos está diciendo? Que donde mis fuerzas terminan, ahí comienzan las fuerzas de Dios. Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo comprendamos. Él es nuestra fortaleza en tiempo de aflicción. No podemos ver todo lo que hace, ni todo lo que hará, pero podemos estar seguro que Él es Dios y nos acompañará siempre. Esto nos da esperanza y confianza en este mundo tan confuso. No hay nada que pueda separarnos de su amor, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 38 al 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado. El Señor nos promete además que como ovejas de su redil estamos protegidos en sus manos. Eso lo podemos leer en Juan 10 en el versículo 27 al 29. Perdón. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces del mismo modo que el pastor protege a sus ovejas Jesús protege a su pueblo del daño eterno. Existen muchas razones para sentir temor aquí en la tierra, pues sabemos que es terreno del enemigo. Pero cuando decidimos seguir a Jesús, Él nos dará esa seguridad eterna. Dios es fiel y Él es fiel con aquellos que confían plenamente en Él y cumple sus promesas. Nunca dejará de cumplirlas. Hermanos amados, dejen que Dios sea su fortaleza así como David confió. Eso lo podemos leer en segunda de Samuel en el capítulo 22 versículo 3. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Y en Filipenses 4.13 tenemos ese versículo que nos da la fuerza, ese versículo que nos empuja día a día y es aquel que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sean pues hermanos llenos de la confianza y del amor de nuestro amado Dios, de nuestro protector, de nuestra roca fuerte, de nuestro libertador, de nuestro ayudador. Esa es la palabra que deberemos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón día a día sin apartarnos de él, tomados todo el tiempo de su mano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones hermanos. Amén.